Federico Godoy del rendimiento de los cuervos más allá de la victoria ¿Qué balance se hace dentro de tu cabeza? El primeros 30 minutos manejamos muy bien la pelota después del gol medio como que se trabó el partido empezamos a jugar un poco a lo que jugaban ellos nos metimos en su juego y se complicó un poco pero por suerte lo pudimos sacar adelante ¿Se esperaba en un equipo de la UOM tan duro? Sí, siempre el debut es duro y más con un equipo que debuta que quiere llevarse los 3 puntos pero por suerte nos llevamos nosotros Bueno, ¿y qué les dice Javi en el entretiempo en el banco de suplentes? ¿Qué es lo que les pide para mostrar en la cancha? Que juguemos por abajo que nos mostremos que vamos a circular la pelota que no la encerramos en un costado y que vayamos para adelante que ataquemos que seamos punzantes y hagamos goles ¿Se hace difícil jugar en la mitad de cancha? Quizás con tanta gente donde más circula la pelota Sí, tenés que jugar a dos toques tenés mucha gente rodeándote y tenés que desprenderte rápido de la pelota ¿Es tu sueño clasificar en un Federal B a la hora del ascenso? Sí, llegamos hace 3 años a jugar los 10 partidos y el objetivo de este año es llegar a jugar los 12 y ascender Bueno, desearte lo mejor y que sigan los éxitos Gracias, igualmente